Música Hay una escena, escúchame, no, hay una escena en la que Vin Diesel está en su carro, en un puente, en un puente que tiene un hueco, y viene un tanque del otro lado, y una bola sale volando, y Vin Diesel sale volando, y se enchojan en el aire, en el aire, y caen encima de un carro, y Vin Diesel dice, yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe, ¿qué? ¿qué? Hay una escena, no, escúchame, no, hay una escena en la que Vin Diesel está en su carro, en un puente, en un puente que tiene un hueco, y viene un tanque del otro lado, y una bola sale volando, y Vin Diesel sale volando, y se enchojan en el aire, en el aire, y caen encima de un carro, y Vin Diesel dice, yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe, ¿qué? ¿qué? Hay una escena, no, escúchame, no, hay una escena en la que Vin Diesel está en su carro, en un puente, en un puente que tiene un hueco, y viene un tanque del otro lado, y una bola sale volando, y Vin Diesel sale volando, y se enchojan en el aire, en el aire, y caen encima de un carro, y Vin Diesel dice, yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe, ¿qué? ¿qué? No sabía que íbamos a caer acá, tuve fe, ¿qué?